Para ellos, la salud pública es cosa de pobres, porque la buena se paga. Lo decimos con todas las letras. En nuestro gobierno, la salud será de excelencia para todas las neuquinas y los neuquiños. Les pido el voto de cada uno de ustedes para los candidatos de Unidad Ciudadana. Ramón Ríoseco, gobernador. Darío Martínez, vicegobernador.